Esto es para que lo goce, Claudio Amador Bailamos cuando quieras chiquito Me mandan a decir de toditito el mundo Que yo grabe un ritmo que sea universal Que no sea merengue, ni paseo, ni cumbia Que no sea danzón, ni sea cha-cha-cha Que no sea bolero, ni sea guaguancón Que no sea ni rumba, ni mambo también Que no sea baracha, ni sea bugalú Que yo grabe un ritmo sensacional Que yo grabe un ritmo muy popular Que grabe Guaracha universal Todo mundo quiere que yo cante charanga Porque a las viejitas gozan mi pachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y cómo la bailan! ¡San Juan, Tecumbo, Cuebla! ¡A ritmo de charanga poblana! ¡San Juan, Tecumbo, Cuebla! ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Báilalo, báilalo! Todo mundo quiere que yo cante charanga Porque a las viejitas gozan mi pachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga Esa guitarrita ¡Gosa! Y que sale la guitarrita de los chupetones ¡Gosa! 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 ¡Gosa!